¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al capítulo número 17 de este modo historia de Red Dead Redemption 2, un juegazo que tendremos a lo largo de estos días aquí en el canal. Antes de comenzar este video, quiero agradecerles a todos ustedes por el gran apoyo del canal, en especial quiero agradecer a Kevin543 por haber sido la primera persona que comentó en el capítulo 1 de este modo historia. Un fuerte abrazo para ti Kevin, muchas gracias, no me quiero enrollar más, pónganse cómodos, alístense que comenzamos. Tenemos que ir a la D, eso era lo pendiente antes de ir al campamento y hacer las dos misiones. Vamos a ir a la D, tenemos que, a ver, el Sheriff Gray os ha pedido a Dachi y a ti, o sea a nosotros, que vayamos a verlo en algún momento. Antes de hacer las dos misiones del campamento vamos a ir allá, porque esto era allá, sí. Vamos a hablar con el Sheriff, voy a trazar la ruta allá. Así que, nos vamos. Uy, era por acá. Ahora sí. Bueno, aprovechar también para recordarles que la meta es llegar a mil suscriptores, ya no falta mucho. Si aún no están suscritos al canal, pues es un buen momento para hacerlo ahora. Ya saben que, que si están disfrutando de este gameplay, de este modo historia, podrían suscribirse al canal y dejar su like si les gustó. Ahora, ah ya, ok, sí, aquí no podemos usar armas, porque es un pueblo mío. Aquí no tenemos que hacer nada de, de destrozos, ni matanzas, ni nada. Ok, entonces. Vale. Dejamos el caballito, y nos vamos a ver al Sheriff. Por supuesto, por supuesto, y aquí está mi querido amigo, Arthur Callahan. El chico es un cero, el chico es un matrimonio. Arthur, te has conocido, pero no has sido introducido a el señor... Oh, lo siento, el Sheriff Gray. ¿Cómo estás haciendo, señor? Estoy bien. Es un buen negocio que los chicos tuvieron. ¿Nos hicimos? No, no hay necesidad de confundirme conmigo, señor. La vida puede ser difícil. Así puede. Y nadie le da nada de otro nada. No, señor. Pero aún así, yo creo que te hiciste muy difícil. Llevar tu empleo así. Pero aún así, aquí en Rhoads, nosotros hemos trabajado suficiente para hombres honestos. Ah, eso es algo muy fuerte. Pero aún así, no parece que te va a hacer ningún problema, creo. Exactamente. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, enslavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though. And it is cost in this county its good name. And the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I have to set me down. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. El caballo de Dutch es hermoso. Pero creo que vamos a subir acá, sí. Muy bien. Ya, a ver, Dutch Van der Linde. Dutch Van der Linde. Van der Linde sería algo así. O Van der Linde. Ya, no. Aquí no hay nada más que hacer. El caballo se queda. No, no lo podemos llamar. Sí, sí nos va a seguir igual. Ray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey, Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners. Braithweights. I told you about the Braithweights. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from Grace, if they had any Grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold. These families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Greys and the Braithweights think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. It must be tough being rich, huh? Haha, so I imagine. It's like there are banks inside, right? It's like if it's a... That bad Braithwa suits you, Mr. W. To bring people there, and that they don't escape. Something like that. Of course, it's from the sheriff's also. You serve your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up! You see that wagon? What happened here? These damn flies! I swear they got it in for me. Dear me, that don't look good. Oh... Come on, mister. Keep your eyes open. ¿Qué es esto? Oh! ¿Qué ocurrió? Los asaltaron. ¿Qué ocurrió? Suat y tie. Una bolita limpia por la cabeza. Mi dinero dice que esto es el trabajo de una banda llamada de Le Moyne Raiders. Sí. Seguimos a ellos. Vamos a ver si tenemos alguna identificación. Bien. Deberíamos ir. Voy a enviar a alguien aquí después para limpiar esto. Wow. Ok, subiremos. Ya está. ¿Viste el pantano? Ya está. Ahora manejamos nosotros. Me gusta más cuando maneja la otra persona. Así podemos observar el panorama. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Puso el radar para evitar ser detectado por los trabajadores. Ok, ayude a vir a noquear, ya. Ellos están yendo por allá. Nosotros vamos a ir por acá. Por acá abajo, entonces. Agáchate, agáchate. Vamos a ir despacito. No recuerdo con qué botón lo maqueábamos. Con círculo. Maqueo el rostro de los trabajadores sin ser visto. Ok. Hay otro allá, ¿no? Noquea al resto de los trabajadores. Ok, vamos a ir por acá, entonces. Hay otro más aquí, entonces. Sí, ya lo vi. Vamos a noquearlo a ese que está ahí. Y al parecer lo vamos a tener que atar y llevar. Ok. Ok. ¿Qué era eso de ahí? ¿Qué era eso de ahí? Está. Esto es como una especie de horno industrial de la época, algo así. No sé qué podrían haber estado haciendo acá. Bueno. Uy. Figura algo rojo. ¿Qué será? Lleva el trabajador de carrera. ¿Qué será esto? ¿Qué será algo? A ver. No. Parece que no. Listo. Vamos nomás. Hay que llevarlo. Ya está. Ah, ok. Ok. Para seleccionar la dinamita, abre el dial de armas con L1. Vale. Vamos rápido. Coloca la dinamita en la destilería. Claro, una destilería. Esto será. Morar. Voy a colocar. R2. Uy. Vamos, 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 vamos. Wow. ¿Qué pasó? Oh, oh. Oh, oh. Encuentra a Bill. ¿Dónde está Bill? Ah, ya, ya, ya. No, ya no tenemos que usar esto. Ahora hay que usar la pistola. ¿Esto será? Sí, vamos a usar la pistola. Vamos a ayudar a Bill. En la cabeza. Uy, qué malo, ¿eh? Ya. Hay que seguir avanzando, porque si no. No quiero repetir la misión, ahora. Oye, acá hay diálogo. Uh-oh. 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 Acá hay una escopeta, pero no sé por qué no la puedo coger. A ver. ¿Recoger escopeta de dos cañones? Ya. Vamos a recogerla. Ahora sí. Vale. Creo que había otra más. ¿Para ir a repetición desgastada? No, sí, creo que esta nomás es suficiente. A ver. No, 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 no. ¿Eso qué es? Creo que es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Y esto... Carabina de repetición desgastada. Creo que esta es una... Esto es tiro por tiro, me parece. A ver. Sí, tiro por tiro. Ya. Ok. Acá. Ya, nada más, vámonos. ¿Nos tenemos acá? Creo que no podemos subir a este carro. No, no podemos subir. Qué pena. Listo, nos vamos nada más. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Vuelve con Dutch. Ok. Volveremos. En el caballo teníamos nuestros rifles. Había un rifle que tiraba varios tiros sin cargar. Ese era mejor porque no perdíamos tiempo. Pero... No recuerdo cuál era. No recuerdo por ciento. Bueno, lo que más me rastreo, pero nosotros y mis hombres deben regresar a nuestras vidas. Ah. Ah, parece que acabamos de destruir el último de la luna. Claro. ¿Te gustaría que nos guste? Yo normalmente lo tomo para consumir personal. Es un tipo de parte del trabajo. Pero me gustaría volver a casa. ¿Por qué no tomo un jugo o dos y dejar a ustedes los demás para demostrar que no hay sentimientos difíciles por la guerra? Nosotros somos todos los americanos. Claro. ¿Por qué? Mi abuelo, Webster. Él decía que algunos de nosotros no son tan americanos como otros, si sabes lo que quiero decir. Solo que no lo hice. ¡Vamos, chico de género, no bueno, 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 no bueno. ¡Vamos, chico de género! ¡Vamos, chico de género! ¡Vamos esto de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¿Debería hacer esto de algún lugar cerca del campo, Austin? ¡Vamos! ¡Vamos a José! ¡Vamos a José! ¡Vamos a ver que él puede encontrar un uso para ello! ¿Vamos de problemas ahí, Arthur? ¡Vamos siempre! De lo que ellos estaban gritando, creo que ellos eran los compradores. ¡Un colecito! ¡Ah no! ¡Una ranita! ¡Una ranita! ¡Qué linda! ¡Una granita! ¡Qué linda! Aceptar la carrera, rechazar la carrera, ya, vamos a aceptarle la carrera. Y llega primero. Antes, antes, quiero ver... A ver, él quiere hacer una carrera hasta el campamento. Sí, hasta el campamento. Y ahora está bien, porque estamos yendo hacia allá. Ok, entonces... A ver, en Rhodes... ¿Dónde está? Creo que era... Era aquí, ¿no? Sí. Salimos con el sheriff, estuvimos por acá... Ya. Está bien. Vamos. Vamos. Su caballo corre más porque es más grande. Pero igual con nuestro caballo vamos a... Vamos a hacerle la pelea a Dutch. Ya lo pasamos, ¿no? Ahí está. Ahí viene atrás, ahí viene atrás. Uy, uy, uy. ¡Oye! ¡No! Nuestro caballito. Y justo caemos... En el medio de las tablas. Qué pena. Varias vaquitas hay aquí. Ya nos va a ganar ya. Sí nos va a ganar. Sí nos va a ganar. Sí, sí nos va a ganar. Nos lleva a ventaja. Mucha ventaja. Si no nos caíamos... Hubiéramos llegado primeros. Vamos a ver si lo alcanzamos. 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 Wow, la resistencia está bajando. Uy, otra vez, Dutch también se cayó. Ya, se va a quedar, se va a quedar, a ver, vámonos por acá, sí, por acá es, ya. Eso fue sin querer, me pegué mucho, pero fue sin querer, se ha quedado. Le ganamos, le ganamos a Dutch. Nunca sabía que eres tan bueno en correr, ahorita. Nunca sabía que la edad te ha bajado bastante. Bueno, el tiempo es un maldito. Cuando llegas a mi edad, sabrás de eso mejor que cualquier cosa. Ok, misión completada. Destilación americana. No. No.